. ES LA RESPUESTA DE LOS LIMEÑOS A PEDRO CASTILLO TERRONES, EL JEFE DE ESTADO QUISO SILENCIAR A LIMA Y EL CALLAO, PERO NO LO LOGRó. ASÍ NO SONAN LAS HELLAS EL PERÚ. GRACIAS INCAPAZ. CAFEROLAZO. CON OLLAS, CUCHARONES Y DESDE LO ALTO DE SUS VENTANAS, LOS HABITANTES DE LA CAPITAL REACCIONARON DE ESTA MANERA ANTE LA DECISIÓN DE CASTILLO. UNA VISTA PANORÁMICA DESDE UN PISO 25 MUESTRA EN TODA SU MAGNITUD EL FASTIDIO DE LOS PERUANOS. EN LA RESIDENCIAL SAN FELIPE, EN JESÚS MARÍA, REACCIONARON DE ESTA MANERA. EN LA AVENIDA BRASIL, EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, TAMBIÉN PARTICIPARON DE ESTA MANIFESTACIÓN. EN LA AVENIDA BRASIL, EN EL DISTRITO DE MAGDALENA, LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS DE MIRAFLORES, TAMBIÉN SE UNIERON AL CACEROLAZO. LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS DE LAS ZONAS MÁS EXCLUSIVAS. PUES DESDE LA BAJADA A BALTA, SE ESCUCHABA ASÍ LA PROTESTA. SAN ISIDRO, SAN BORCA, A SAN LUIS, NO QUEDARON EXENTOS DE ESTA PROTESTA. VIENOSTAL. VINOS DE SAN MIGUEL. SURCO Y SURQUILLO. HACIENE SONAS LAS HALLAS EL TERES. CAFEROLAZO. TODOS DESDE SUS HOGAres, TAMBIÉN SE UNIERON A ESTA SONORA PROTESTA, DURANTE LA MAÑANA DE ESTE CONVULSIONADO MARTES. Gracias.